Un poco más, perdón mis lectoras que me están escuchando en otro lugar, no me maten, pero sí, por el tema de la piratería y todo eso, prefiero primero el papel. Y además me gusta más el papel y para la presentación, entonces, hubo más yo. ¿Los títulos? Ahora lo puedo decir, así que estoy contenta porque no me lo permitían decir antes. El primero es tuyo aunque te resistas, el segundo es el deseo más allá de la razón, y el tercero es el mal amado, entre las uvas y la pasión. Entre las uvas, no las uvas. No, las uvas y la pasión. Pero bien, bueno, planteamos entonces los títulos de los libros, ahora planteamos el tema de debate del día de hoy. Recordémosle a la gente que aquellos que se comuniquen, por ejemplo, al 221-359-0491, participan de una docena de facturas de La Panificadora, que nos regala una vez más docenas de facturas para sortear, 221-359-0491, allí nos mandan un WhatsApp, y si no, en Facebook estamos en Radio X5 FM 91.3 o en Nunca Estar de X5. Ahora sí, planteamos el tema. Bueno, yo propongo que me digan hasta cuántas páginas ustedes consideran que se puede esperar un libro. O sea, esperar es, me está aburriendo este libro, lo sigo leyendo, no lo sigo leyendo, lo revoleo, no, nunca hagan eso. El no personal, soy de las que pienso que toda historia tiene que tener una segunda oportunidad. Hay veces que no es nuestro momento con la historia, hay veces que ese tema nos toca una fibra íntima y no lo queremos seguir. O hay veces que nos aburre porque no llegamos hasta esa altura y pensamos que, bueno, que esto no es para nosotros, que ese tema no nos toca de cerca. Decimos, no, esto es fantasioso o no. Yo considero que para decir eso hay que terminar de leer el libro y decir, bueno, realmente este libro no me pareció que estaba bien escrito o la historia no me llegó o no me gustó. Porque hay veces que también hacemos una apuesta, me pasa a mí. Yo voy y digo, bueno, no leo tal género y voy y igual me compro ese libro porque digo, quiero leerlo porque es el bestseller y todo el mundo lo está leyendo. Hay veces que... Por eso digo, pero pensad en este sentido, porque a veces capaz que no es ni la temática, no es ni algo personal, simplemente es la forma en la que está escrito. Y muchas veces por ahí vos el género lo consumís, te gusta y la escritura vos es muy enroscada. Sí, hay veces que... a veces podemos caer en dos cosas, o no se describe bien o se describe demasiado y nos aburre. O simplemente se llenan páginas, no sé, en el género mío, por ejemplo, en el romance, a veces se llenan páginas nada más con escenas sexuales, nada más que eso. Y no hay una historia de fondo. Entonces no hay otro género, o sea, otra cosa que también se mezcle. Vamos a preguntarte después, afuera del aire, por ese género que nos estamos interesando en esas páginas. Pero es mi género, pero no es solamente rellenar. No es solamente rellenar páginas. Porque a veces que hay trilogías, bueno, ya voy a hablar también de ese tema en otra columna, que hay trilogías que se rellenan con eso solo y no hay una historia de fondo, entonces no está bueno. Uno decís, bueno, es más, bueno, listo, no, ok, lo voy pasando. Me aburre, sí. Terminás aburriéndote. Terminás aburriéndote. Pero y también pasa el hecho de, ya tío, insisto en esta parte, cómo está escrito y las distracciones para mi dibujo. Creo que es cómo está escrito, porque, por ejemplo, pasa que el 90% en realidad escribe en neutro. Y a mí a veces el neutro me distorsiona la realidad, yo no hablo en neutro. A mí me gusta el argentino y me gusta escribir en argentino. Y a veces también que voy a dejar un libro porque está escrito en neutro, no. Le voy dando, le voy dando la oportunidad, le voy leyendo, le voy leyendo. A ver, hasta dónde quiere llegar. Yo no puedo decir un libro sino con cosas parciales. Bueno, es mi opinión igual, ¿eh? No, no. Yo en este caso estoy más del lado de Fede. Me parece que el género no tiene tanto que ver, o sea, obviamente hay géneros que te atrapan más que otros. Pero el tema de la escritura, si es un género que te gusta y está mal escrito, me parece que es muy complicado terminarlo. Yo igual soy de los tuyos en tratar de terminar de leer todo. De hecho, ahora estoy leyendo un libro que no me convence mucho, pero estoy haciendo un esfuerzo para... Me pasó con mi último. Un último libro que leí hace 15 días atrás que yo decía... Yo en realidad devoro los libros directamente. Tardo cuatro días, libros de 700 páginas. A pesar de escribir y de trabajar y de hacer mil cosas, de ser madre, un montón de cosas. El tema es que esto tardé dos meses en terminar de leerlo. ¿Qué libro era? Un libro de drama histórico que hablaba sobre el descubrimiento del oro, la fiebre del oro en Estados Unidos. A mí me encanta leer historia, me encanta todo lo que sea de este siglo o del pasado. Y me parecía... Inclusive hablaban del ingreso del opio a Estados Unidos. Me parecía súper interesante. Pero es como que estaba repetitivo, no sé. Denso. Mucha descripción, un exceso de descripción. Mucha descripción. Pienso en, digo, ya en el hecho de terminar el libro. Yo también, o sea, trato de leerlo, de terminar el libro, por más que no me guste, no sé, pienso. Me acuerdo que creo que a los 16 años leí las venas, las venas, las venas. Las venas, estoy pensando en la luz. Las venas abiertas de América Latina. Y, por supuesto, tenía un bagaje mucho más corto, más sencillo que leo ahora. Y me costó mucho leerlo. Y me forcé a terminarlo. Y lo terminé odiando el libro. Y es el día de hoy que no me puedo sentar a leerlo porque todavía tengo esos resabios de... ¿Viste cuando comes apurado te cae mal la comida? O cuando comes algo que no te gusta y tu mamá te dice, comételo igual, te cae mal la comida. ¿Me pasa eso con los libros? A mí me pasó con Cien Años de Soledad de García Márquez. Me hicieron leerlo obligada en el colegio y yo dije, esto es densísimo. Agarré, hice cuadros sin óptico, me hice toda la genealogía. Mil cosas hice. Lo odié. De hecho, desaprobé cuando tuve que ir a rendirlo. Me fue mal. Después lo agarré, más grande, y le di otra connotación y me gustó desde otro punto. Yo creo que a veces también es como vos decías. El bagaje que uno tiene en su momento, la historia que te toca en ese momento vivir. Hay cosas que yo evito leer, no sé, cosas muy dramáticas. No me interesan. Sí, a mí lo que me sucede cuando decido abandonar un libro es cuando lo estoy leyendo y veo que no presté atención y tengo que volver a leer esa página. Sí, pasa mucho. Lo leo, no presto atención, tengo que volver a leer esa página. Y paso dos páginas y me sucede otra vez lo mismo. Y digo, no, esto, evidentemente, en este momento no lo voy a poder leer. Y ahí es cuando desisto de terminar esa lectura. Bueno, yo voy a disentir en eso. Está genial que... A mí me pasa que cuanto más vuelvo sobre eso es porque algo me llamó la atención. Y yo más ímpetu le doy y más quiero terminarlo y más quiero volver a leer. Y es más, los subrayos, yo los libros me encanta escribirlos. Pero volvés... Acá dice, perdóname, dice Juan que quiere venir por las facturas y por el helado. Lo que preguntamos a Juan es que nos diga cuál es el crédito que le da a un libro. Está participando por ese helado, ahora sí, decime. No, si vos volvés a releer esa parte porque te interesa o porque no le prestaste atención. Yo lo que hablo es que no le presto atención a lo que estaba leyendo, no recuerdo nada de esa página, entonces vuelvo. Una cosa es eso y otra cosa es releer porque te interesó esa parte. Ah, bueno, la relectura sí está buena. Sí, pero hay veces que yo pienso que no le presté atención y cuando lo vuelvo a leer es le presté atención y yo dije, no, en realidad no es esto, sino que hay otra cosita detrás de lo que está diciendo. A eso me refiero yo, no, a lo que es distracción porque justamente no me interesó. No, en absoluto, ya ahí me di cuenta. Y también, después por otro lado está esto, ¿no? De darle una oportunidad o no darle una oportunidad, por lo menos en mi caso, es el hecho de libros que son clásicos. O de libros que vos escuchás que la gente dice, no podés no haber leído esto, no podés no haber visto esta película. Bueno, con los libros es lo mismo. Y me pasó con el Zaratustra, que es lectura muy compleja, son muchos tomos encima, o sea, son tomos largos, algo así como una biblia encima es. Y, de hecho, bueno, lo tengo que leer porque es el Zaratustra y la gente te dice que lo tenés que leer, o la gente. Es lo que hablábamos hoy. Y encima, claro, te sentís como claro. Queda la mitad, me siento satisfecho de lo que leí, pero es difícil, no lo puedo terminar. Y lo tengo ahí juntando polvo en la mesa de luz hace un año, creo. Bueno, eso es lo que a veces me pasa, yo a veces hablo del costo de oportunidad de elegir, los libros son muy caros. Entonces, sobre todo los de editorial. Sí, pero lo que sucede es que hay libros que vos decís, es demasiado caro para el precio, cantidad de páginas, me parece a mí. Sí, están caros los libros. Están demasiado caros. No todos igual. No significa tampoco que un libro caro sea bueno o viceversa. O viceversa. El tema es que uno dice, por ejemplo, yo compré este libro y elegí entre el otro. Bueno, me llevé este, no me gustó. Lo tengo que leer porque me obligo, porque no solo me salió caro, sino que yo tendría que haber elegido el otro y no... Sentimiento de culpa. Sentimiento totalmente de culpa, exactamente, el autocastigarnos. No, bueno, yo... De decir eso. Ahí voy por la recomendación, siempre. Por lo general, el hecho de un libro, necesito que alguien me haya recomendado algo. Es muy difícil que me vuelque a un libro cero kilómetros. Sin conocimiento previo. Sin conocimiento previo. A mí me pasa al revés. A mí me pasa al revés. Yo, cuanto menos conocidos son, más quiero leerlos. Es como que digo, ¿y este libro? O sea, me tiene que llamar la atención, la tapa y la sinopsis. O sea, lo que pasa es que la sinopsis depende de la editorial. Siempre. Sí, 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 sí. Siempre la sinopsis depende de la editorial o a lo sumo de escribir el autor. Y después, digo, la tapa, también lo mismo, si el autor por ahí no tenía mucha plata, yo pienso también. Tengo en mi casa el diccionario del diablo de Ambrose Beers, que es, a quien no lo haya leído Ambrose Beers, es buenísimo, es un tipo muy cínico, con la vida, es un odiado de la vida. Y lo que se hizo fue definir palabras, es decir, es una de la A a la Z, palabras que elige él y que redefine. Entonces, no sé, no tengo ninguna puntual por aquí, te define el amor, te define, no sé, la guerra, todo eso. Ahora, antes de que terminemos, busca alguna. Y vos lo ves el libro, lo que es el material físico del libro, la tapa, el dibujo es feo, el libro es flaquito, encima está bolsado y está todo amarillo. Y sin embargo, me lo regalás. Por ese caso me llevaría una recomendación como la tuya. Es uno de los libros que más aprecio le tengo, que no lo regalo por nada, pero por nada del mundo. Lo mismo me pasa con Leo Maslia, que, si no me equivoco, estuvo el sábado este o esta hora? Estuvo el sábado. El sábado pasado. En La Murata. Que también, que a mí me gusta mucho leerlo a Leo Maslia porque escribe mucho absurdo, y mucho absurdo gramático, sobre todo sintáctico. Me compré un libro por Mercado Libre a 30 pesos de Leo Maslia. Que si vos lo ves también, lo tenés ahí, lo juzgás por su cobertura, como bien se dice, y no le das ni dos pesos, ni lo aguantás. Y el libro adentro también es un genial libro para leer, que tiene un montón de resoluciones o de vueltas gramaticales que por lo menos te hacen reír un poco. Yo cuando me refiero a la tapa no me refiero a algo que tenga un super diseño. Puede haber tapas minimalistas que son excelentes, los libros, no, no, no tiene nada que ver. El tema es que, bueno, que cuanto menos conocidos son, o escuché así que es nuevo y todo eso, me lanzo a darle una oportunidad porque a mí me gusta. Y después yo puedo recomendar. A mí también me gusta eso. Claro, sí, sí. Que no, justamente, porque recomendarlo de siempre es fácil. Acá encontré, me buscó Facu, unas definiciones del diccionario del diablo, como para que tengan en cuenta. Por ejemplo, Amistad, dice, barco lo bastante grande como para llevar a dos con buen tiempo, pero a una solo en caso de tormenta. A uno solo en caso de tormenta. O, por ejemplo, no sé, hablamos de ancianidad, época de la vida en que transigimos con los vicios que aún amamos, repudiando los que ya no tenemos la audacia de practicar. Es excelente, para que lo lean ahí. Es decir, el de la amistad no está tan de acuerdo. Es, vos pensás que este tipo es un odiado de la vida, que se terminó escapando con Pancho Villa y nunca más lo encontraron, que se murió ahí en México, quién sabe dónde. Que es cínico, totalmente cínico. Y recomiendo mucho. Y por lo que vivió también. Recomiendo muchísimo para leer, hay muchos cuentos. Si no me equivoco, este es el que tiene uno de un sueño. No importa, busquen la obra de Ambrose Beers, que es muy buena. Lo cierto es que quiero, ya para cerrar, pensar en cuál debería ser a tu criterio. Bueno, yo voy a destacar tres puntos importantes, que a mí me parece que tienen que hacer al tema. Bueno, para decir lo que decíamos hoy, que un libro no nos gustó, en lo posible, o sea, y si está bien escrito, y si está bueno el libro, tenemos que terminar de leerlo. Las parcialidades nunca nos van a dejar ver todo el panorama y también vamos a poder dar otro tipo de opinión. El segundo punto es que si le damos una chance a esa historia, lo que decíamos hoy, y de entrada no nos gustó, para mí una opinión personal. La dejamos en stand-by, agarramos otra, terminamos de leer y después la retomamos. No importa, no hay un tiempo. No, es verdad, a mí me pasó eso con Art, con Los Cite Locos. Me costó muchísimo la primera lectura y lo retomé. Y que la dejaste y la... Bueno. Y lo terminé. Bueno. Y quedé muy satisfecho, de hecho terminé comprándome la enseñanza. Me quedo tranquila que di un punto importante. Es un punto que vale. Bien, y el tercero es que cuando hagamos una crítica, esto sí, yo lo voy a decir, tanto como lectora como escritora, que sea con respeto, porque se dedica tiempo a investigación, o sea, si uno lo hace con seriedad, ¿no?, y a los que nos importan los lectores, entonces uno le quita horas a todo para cumplir ese sueño. Y estaría bueno que, o sea, uno se alimenta de esa crítica, pero que sea siempre con respeto. Y uno también la internaliza de otra forma. Totalmente, no. Las lecturas igual, creo yo, me quedo con esa parte, siempre... Ay, yo, siempre... Y aún sea en esto de que decías, oye, Facu, lees una página, no te queda, la volvés a leer, o al contrario, te quedó mucho, la quisiste volver a leer porque quisiste ver bien qué decía. Sí, pero además la lectura siempre es buena, no importa si es algo, o sea, que en ese momento no te gustó hablar. Para mí leer es un hábito que te quita faltas de ortografía, te gusta, te lleva a otros lados, siempre es bueno leer, o sea, siempre hay que destacar eso. Y si no te gustó este libro, no hay que dejar de leer porque no te gustó este libro, porque si, ah, me embolo, no. Agarrá otro libro, otro género, hasta que busques y encuentres tu lugar y tu momento. Totalmente. Bueno, ¿cómo te sentiste en este debut? Perfecto. ¿Cómo me sintieron ustedes? O sea, no me vuelvan a llamar como compañero. Nosotros te esperamos el martes que viene, por eso queremos decir el martes que viene, te tenemos acá nuevamente. Claramente. Entonces, ya sabes, la escuchás adivina. Que escriban y díganme. Que escriban totalmente. Acá nos preguntan de vuelta por el nombre del libro de Ambrose Beers, que se llama Diccionario del Diablo, está en internet. Es por el mío. Y preguntan, repasá, tenés que volver a decirlo, sacá. Bueno, tú, aunque te resistas, el primero, segundo, te deseo más allá de la razón, y el tercero, que todavía no está en la calle, que es El Malamado, que va a ser una historia controversial porque nadie escribió sobre eso, es medio heavy, prepárense.